¿Qué es la Comisión Colombiana de Juristas? Que estuvo en Aguachica entre los años de 1992 a 1995. El 28 de enero de 1994 en Aguachica, Cesar, en un restaurante ubicado en el centro de dicha ciudad, fue asesinado el señor José Herminzón Sepúlveda Sarabia, quien era secretario privado de la alcaldía de Aguachica y miembro fundador y militante del MAC. Y hecho en el cual también cayó herido el señor Noelemir Omeara Carrascal, quien cinco meses más tarde fallecería a causa de las heridas. Debido a que el hecho del señor Sepúlveda era el cuarto atentado que se cometió contra esa agrupación política, nosotros presentamos el caso del señor Omeara, que es la familia que representamos, enmarcado dentro de dicho contexto, ya que esa agrupación, el Movimiento de Acción Comunitaria, a pesar de que ganó la alcaldía en el año 1992 un escaño en el Consejo, por la persecución política que fueron sometidos, principalmente estigmatizados como miembros de la guerrilla, miembros del Ejército de Liberación Nacional, empezaron a ser asesinados hasta el punto que luego de ese periodo en que estuvieron en el poder en Aguachica, pues el movimiento se disolvió sencillamente por la muerte de sus militares. La Comisión Colombiana de Juristas interpuso un recurso de apelación y la Fiscalía Primera de Bucaramanga nos dio la razón manifestando que estaba aprobado dentro del proceso con múltiples declaraciones, múltiples informes de Policía Judicial que el asesinato de José Minson Sepúlveda y la tentativa de homicidio que sufrió el señor Noel Omeara el 28 de enero del 94 eran un crimen de lesa humanidad porque se presentó y se perpetró en un marco de persecución contra los miembros de la agrupación política Movimiento de Acción Comunitaria al punto que esa persecución significó su desaparición completa de la escena política y de la escena local de Aguachica. Eso en frente a los recursos internos porque nosotros estamos esperando también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a este hecho que se suma a la persecución que tuvo la familia Omeara por averiguar qué era lo que había sucedido con su señor padre por el atentado del señor Noel Emilio Omeara fue desaparecido y asesinado su hijo Manuel Guillermo Omeara en agosto del 94 y su suegro, el señor Héctor Álvarez Sánchez quien había declarado ante la Fiscalía quienes habían sido los responsables de la desaparición de su yerno Manuel Guillermo Omeara sufrió un atentado en octubre del 94 que lo dejó cuadrapléjico y cinco años después fallecería. Entonces estos tres casos están en un proceso ante la Comisión Interamericana que esperamos ya tenga un informe de fondo definitivo este año. Gracias. Gracias. Gracias.